¿Qué opinas? ¿Se escuchaba mejor? A mí no me importa el nombre de la banda. Solo quiero que seamos mejores amigos. Hasta el infinito. Aún tengo la canción en la que estábamos trabajando. ¡A tocar! Esta canción está dedicada a mi amigo Tom. Tom, dame el beat. Es Tom Tocino y es mi amigo. Es muy noble, soy testigo. ¿Preguntas por qué? Es muy sencillo porque soy un pepino, no un pepidillo. Tom es genial, sensacional. Lleva el ritmo atrás. Yo soy el vocal. Con un pepino y un buen tocino. Escucha ya, es de Tom Tocino el rap. Pues Larry y Tom, buen equipo son. Al rapear cantamos con el corazón. Muy listos ya, es el ritmo fino. Es el rap de Tom Tocino. Es un nuevo rap que te va a gustar. Como un avión somos velocidad. Como tren volar somos habilidad. Es un rap porcino. De Tocino es el rap. ¡Mamiguito hasta el infinito!